¡Aplausos! Con este tema Y el Burisito Tarefero, no sé si ustedes sabían Nosotros no andamos demasiado Haciendo publicidad de eso, pero está bueno contarlo Ganamos el premio Consagración de Varadero Este verano pasado En la ciudad de Buenos Aires, Varadero El premio Consagración El máximo premio que tiene el festival de la canción Burisito Tarefero Y esta canción está en el disco Que estuvo internado en el premio Gardel Con el objeto que cantamos Se llama La Placita Mercado Modelo Con el patito del ciudadano Vecino del barrio De la Bajada Vista, ¡Va! ¡Sí, señor! ¡Vaca! ¡Todo bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale, yo, diez! ¡Para! ¡ lee, yo, diez! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡O, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! de toda la medida, de todos los gustos de vida poder y los tamaños que hay viejas novedades, pasadas, de modas de todos los colores, todo digital a ver esa pareja que nos baila y la posta de ir a posar a ver esa pareja que nos baila y la posta de ir a posar me voy a casar con ella porque es una hermosa mujer incomparable se va a casar mi moya, grita mi serigua sus labios cantorrean un rio de cachaca y en su pecho guirá un rio de cachaca y en su pecho guirá un rio de cachaca ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver!